Que lastima Sabes que soy para ti Pero prefieres estar con el que te lastima Y yo queriéndote a ti Esperando a que quieras pasar de página No quiero ser paño de lágrimas Quiero que seas mía y de nadie más Quédate conmigo y veras que no vas a extrañarlo Sé que llegué tarde Y por eso me toca aceptar que Le diste tu amor a ese cobarde Que solo te trata mal No te sabe valorar Si te hubiera visto antes De seguro fuera diferente No estuviera con ese cobarde Que solo te trata mal No te sabe valorar Si te hubiera visto, yo te hubiera escrito Lo bueno como aprende No pa' hacer por lo mismo Mejor que ser sola Que siempre llega alguien que en verdad valora Hay muchas cosas que en verdad no sé Que estoy pa' conocer No entiendo como alguien pudo descuidarlo a usted No es decir disculpa, Flor, si te marchiste Deseo ya le hago hasta que vuelva a florecer Le pido disculpa Aunque no tuve culpa Hasta delante te lo topa y con to' lo insulta Hay algo que me gusta Que Dios con el karma hace la vida gusta Sé que llegué tarde Y por eso me toca aceptar que Le diste tu amor a ese cobarde Que solo te trata mal No te sabe valorar Si te hubiera visto antes De seguro fuera diferente No estuviera con ese cobarde Que solo te trata mal No te sabe valorar Hoy te toca aceptar Que todo puede mejorar Después de volver a comenzar Una vida diferente Sin los comentarios de la gente Sin nadar contra la corriente Con alguien que te quiera Si, si, en verdad te quiera Es un listo siempre de primera Estoy dispuesto a todo Así que arrígate y caminemos juntos Yo y yo dándole la vuelta al mundo Voy a ser el que te quiera Si, si, en verdad te quiera En mi lista siempre de primera Hacen que eso que sientes, baby Por favor, déjalo fluir Puro no te vas a arrepentir No, no, no Sé que llegué tarde Y por eso me toca aceptar que Le diste tu amor a ese cobarde Que solo te trata mal No te sabe valorar Si tuviera visto antes De seguro fuera diferente No estuviera con ese cobarde Que solo te trata mal No te sabe valorar Dile que merece quedarse solo Por todo lo malo que te hizo Por hacerte la vida a pedazos El tiempo a su lado fue un fracaso Vete sin permiso y déjalo solo Por todo lo malo que te hizo Por hacerte la vida a pedazos El tiempo a su lado fue un fracaso Vete sin permiso Hello Hello It's your guitar It's your guitar It's the sun Hey Start of your thing For my chance Que lástima Sabes que soy para ti Pero prefieres estar con el que te lástima Y yo queriéndote a ti Esperando a que quieras pasar de páginas No quiero ser paño de lágrimas Quiero que seas mía y de nadie más Quédate conmigo y verás que no vas a extrañarlo